La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ifayal en Pichincha Radio Runacunapa en Bolívar Radio Intac en Babura Canal Corape Digital TV Bienvenidas, bienvenidos A esta ventanita entre el campo y la ciudad Muy buenos días Salinas de Guaranda Estamos entrevistando a nuestro compañero Se va a presentar Bueno, muy buenos días Mi nombre es Osvaldo Aldaz Vengo de la comunidad de La Palma ¿Cómo se siente el segundo día de la capacitación? Le comento que me parece muy interesante Llamamos por el segundo día Y donde hemos aprendido cosas nuevas Que nos servirá pues a nosotros Para seguir en adelante en el tema de la comunicación ¿Cuál es su visión a futuro al tomar esta capacitación para su bien? Bueno, sería pues ser un reportero comunitario Bueno, si es posible pues a lo mejor ser un locutor de la radio No sé, sobre todo mi visión así de ser un reportero comunitario Para informar los acontecimientos Lo que sucede en la comunidad y también en el sector ¿Le gustaría enviar un mensaje a alguien que lo esté escuchando en este momento? Sí, sí, mi mensaje sería que también pues invitarles a participar A formar parte de la comunicación Y como también pues a formar parte en las comunidades o en el sector Pues ser personas sobre todo voluntarias Y también trabajar en el bien común en el sector Reportó para Radio Salinerito Yanina De la Unidad Educativa de Milenio Salinas Muy buenos días, muy buenas tardes Vecinos, vecinas, caseritos, escuchas Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto estamos muy gustosos de estar en una ciudad muy querida ¿No? En el que tiene bastante historia Y bastantes experiencias y conocimientos por compartir Muy buenos días, muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? ¿En qué parte del mundo nos encontramos? ¿Y desde qué organización? Muy buenas tardes y muy buenos días Estamos desde Salinas de Guaranda de la provincia Bolívar de Ecuador Estamos a una altura de 3.550 metros sobre el nivel del mar Y pertenezco a la Fundación Familia Salesiana Salinas Y trabajo en el área de proyectos sociales Muy bien, pues y también tenemos aquí la presencia de otra compañera ¿Con quién tenemos el gusto y de qué organización? Bueno, muy buenas tardes, buenos días Mi nombre es Melina Chávez, técnico de la Fundación Familia Salesiana Y técnico de la Comunidad Salesiana San Francisco Javier Nos encontramos aquí en la provincia Bolívar, parroquia Salinas Y estamos justamente en un espacio en donde se generan bastantes proyectos Históricamente nosotros hemos tenido el gusto de ver cómo varios sueños Han ido convirtiéndose en realidad ¿Qué es lo que está sucediendo desde el ámbito del buen comer? Desde este espacio de que nos empiezan a decir Mira, ahí hay un espacio en donde se está generando un proceso En el que hay compañeras productoras Y que también hay canastas Y que hay verduras Y que hay productos frescos Que hay productos sobreecológicos ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien, nosotros como nuestra parte de la Fundación Familia Salesiana Tiene tres áreas dentro de la Como organización Tenemos el área de pastoral de evangelización Que se encarga todo el tema de evangelización Tenemos el área de productiva El área productiva tiene la confitería Los aceites esenciales Tiene el área de salinas También lo que es comunicación La radio comunitaria El Salinerito 89.9 Y de parte de ellos también tenemos El área de proyectos sociales Dentro de nuestras áreas de proyectos sociales Tenemos lo que es residencias juveniles Tenemos el centro del adulto mayor Y nuestro otro proyecto Que son lo que es trabajar con mujeres Con huertos orgánicos o agroecológicos Y que hemos organizado un proyecto Que se llama Voucher Voucher Y también tenemos la otra área Que es la Estamos apoyando a los niños con desnutrición Entonces tenemos ahí A un proceso, un proyecto Que se llama Voucher ¿Qué implica? ¿Cómo podemos entender este proyecto? Bueno, nuestro proyecto Como dijo el compañero Voucher Comprende fortalecer la cadena de valor Darle valor agregado Al trabajo que hacen Nuestras compañeras artesanas De las diferentes comunidades Sí, como le digo Nuestro objetivo El apoyar a estas compañeras Productoras de las tres parroquias Con las cuales trabajamos Salinas, Simiatu y Facundo Vela Trabajamos con alrededor de 250 mujeres Tenemos unos 80 huertos En las diferentes parroquias Como les estoy explicando Nuestro objetivo es Que ellos se alimenten De una mejor manera Una manera balanceada Con productos agroecológicos Que ellos mismos Lo cultiven en sus diferentes hogares Entonces este producto Nosotros como fundación Apoyamos a la comercialización El excedente del producto Que tienen ellos Entonces esto se realiza Una canasta muy variada Con diferentes productos Del cual tiene frutas Hortalizas, verduras Y proteína animal también Lo que son carne Huevos Pescado también hemos traído Entonces este producto Lo manejamos de las tres parroquias De Simiatu Viene todo lo que es hortalizas Igual de acá De Salinas también Y de Facundo Vela Viene lo que son frutales también Entonces también trabajamos Con Chazo Juan Que vienen los verdes Los maduros Entonces en la zona alta De Natagua Traemos lo que son Los pollos Y las truchas Entonces se habla De que hay una relación En tres parroquias En donde hay un espacio más De productos De la costa Por decirlo así De la parte tropicales De ahí suben ¿Cómo pueden llegar A las dificultades Que han tenido Dentro de ese proceso? Bueno Nosotros El voucher Nació a base De la pandemia Un poco La idea era Que las personas No corran el peligro De infectarse O De tener la enfermedad Lo que se hizo Es tratar De entregar Las canastas Que sea una facilidad Que el consumidor No salga al mercado Sino Como voucher Entregar a domicilio Y como decía La compañera El exceso de producción Hemos ido nosotros Trabajando con las mujeres Capacitando En lo que es Manejo de producción En la inequidad De los productos Que vengan Un producto bueno Orgánico Para facilitar No solo El tema De comercialización De las mujeres Sino también La salud De los consumidores Es decir Que los consumidores Compan Coman un producto sano Agroecológico Producido Con manos Trabajadoras Manos limpias O sea Nuestro voucher Tiene más de Casi más de 80 productos En el tema De cereales La machica El polvo de ave El polvo de maíz El polvo de alberja La panela Que viene La parte del subtrópico Lo que hacemos Es trabajar Como un rol de pago Ya O sea Nosotros lo que hacemos Es Tenemos un compañero Que va A cada familia A cada organización Llevando una lista De todos los productos Que nosotros tenemos Entonces Si llegó Donde la María María dice Yo quiero lechuga Quiero col Quiero pollo Ella no tiene Ese momento El dinero Y dice Me das como Un anticipo De sueldo Ya Entonces Ese anticipo De sueldo Nosotros sacamos Un anticipo De sueldo En la fundación Que la señora Que me trajo La lechuga La col Les pagamos En ese momento Pero sabemos Que a María Y a Melina Les descontaremos El fin de mes Es una manera De cómo nosotros Podemos mantener Este Este proyecto Wow Entonces estábamos hablando Cuando yo Entro a Salinas Y se ve ahí Varios rótulos De la economía Popular y solidaria Y que se va viendo Las tiendas comunitarias Lo comunitario Pero es un ejercicio Concreto No es un tema No es un eslogan Sino que efectivamente Uno va mirando Cómo a través De un sueldo Uno puede Pedir alimentos De calidad Y que además Yo bueno Ya cuando se cumpla El tiempo Para yo Recibir mi salario Pues entonces Yo ya sé Que he comprado Ya no estoy Haciendo esas compras Con las tarjetas En donde Estos sistemas financieros Que dominan Esos espacios Y que También tienen ahí Y sus ganancias Más bien Se va redistribuyendo Sí, la otra ventaja Es que nosotros Dejamos también En domicilio Es decir El martes A las dos O máximo Doce de la tarde Yo ya entrego Su producto Entonces De esa manera Nosotros Trabajamos Y apoyamos El desarrollo Es decir Apoyamos a la economía local Diríamos directamente Y en ese sentido Y en ese sentido También Se habla De ese proceso Con las compañeras Con las canastas Pero que Además Están Mirando ya A un público A un sector En el que Tiene dificultades Que está justamente En ese entorno De la desnutrición Bueno Sí Se trabaja Conjuntamente Trabajo articulado Con algunas instituciones En este caso Con el Ministerio de Salud Trabajamos Con el MAC Trabajamos Con Comunidad Salesiana En San Francisco Javier Con promoción humana De la diócesis de Guaranda Con los GAS De las diferentes parroquias Tanto Salinas Cimiato Guifacundo Vela Con el objetivo De apoyar A más productoras Entonces Como les había dicho Nuestro producto Es agroecológico ¿Cómo lo logramos Esto? Con un trabajo Articulado Con el Ministerio De Agricultura Quien es nuestro Nuestras familias Nuestras productoras Se capacitan En módulo de 12 El cual ellos A la final Que aprueban Estos 12 módulos Ellos Se gradúan De productores Agroecológicos El cual El Ministerio De Agricultura Les da Un certificado Un carnet Que garantiza Que el producto Que ellos salen A comercializar Es agroecológica También manejamos Dos ferias Una en Salinas Los días domingos Y los miércoles En simiato Y en ese sentido Entonces Se va también No es solo Bueno Complementando Porque se sigue Articulando Las relaciones Con las compañeras Productoras Pero también Van garantizando También Un trabajo social Que es súper importante En el país Súper importante Que cada vez está Como más preocupante Que es la desnutrición Sí, bueno Nosotros La desnutrición Nació a base De un proyecto De caritas Es decir Nosotros Un excedente De nuestro sueldo Depositamos Nos descuentan Más o menos Un dólar Cincuenta Dos dólares Por trabajador Mensualmente Eso nos hace Que vaya Un fondo Para nosotros Trabajar Con este tipo De apoyos Sociales Es decir Esta vez Decidimos Trabajar Con los niños De desnutrición Empezamos Con cinco Familias Con las cinco Familias Dos mujeres Adolescentes Y tres niños Con bajo peso Y desnutrición Crónica Al final Con esos fondos Nosotros hemos ido Armando canastas Es decir Estas canastas Nacen de los productos Que producen Nuestras mujeres En los huertos O sea Todo lo que Que nos Ponen en la dieta Es decir Nosotros Dentro de la desnutrición Trabajamos con el Ministerio de Salud Es decir Ellos nos Ven los niños Que están con desnutrición Las madres Que tienen problemas De anemia Bajo peso Ellos nos mandan Una lista Nosotros decimos Tenemos este fondo Nos da la lista Con que niños Podemos trabajar Entonces ellos Nos mandan la lista Y dicen Joaquín Laura Tienen estos problemas Y nosotros Acudimos Es decir Hacemos dos entregas Al mes Una entregamos Solo que es canastas Y las segundas Al fin de mes Entregamos otra canasta Y dentro de esa entrega Viene una capacitación De desnutrición Cómo preparar Los alimentos Qué productos Van a hacer esto Una ensalada O un arroz Con quinoa La quinoa Es muy importante Dentro de la desnutrición Entonces de esa manera Nosotros vamos Trabajando Entonces cada semana Ellos tienen una cita ¿No? A ir a su centro De salud Entonces ellos Van viendo Si están Subiendo de peso Si está bajando de peso Si está bajando de peso Si ha subido de talla Entonces cuando los niños Ya salen de ese plan Salen y vemos otros niños Que están Detrás Que no pudieron entrar En la primera fase O Los que están naciendo De cien Entonces más o menos Eso Hemos trabajado Desde el dos mil Veintidós Más o menos Ahorita estamos Hemos trabajado Más o menos Como Como 38 familias De las cuales 38 familias 18 han salido Ya de este proyecto Porque han Recuperado su peso Han recuperado su talla Directamente Que contribución Más importante ¿No? Sí Y bueno Pues nosotros Estamos ya También Dentro de este proceso Vamos a conversar Con Ya con las compañeras ¿No? En este centro de acopio ¿Cómo estamos de tiempos? ¿Estamos todavía a tiempo O seguimos? Hay que hacer el corte Tenemos dos minutos más Tres minutos más Nos dicen por acá Entonces Para poder ya ir cerrando ¿No? Y poder Mañana Vamos a hacer ya un diálogo Desde el espacio En donde Se hace este trabajo Esta labor ¿No? ¿Qué es lo que A usted Le ha ido llenando Este proceso De ir Conociendo Todas estas realidades ¿No? De las compañeras Productoras De los compañeros Que están dentro De Salinas ¿No? Dentro del proceso Diríamos dentro De la familia De Salinas ¿No? ¿Qué es lo que Le ha sucedido A usted Dentro de su Ya interior? ¿No? Porque uno a veces De esas baterías Que Pasan muchas cosas Bueno Para mí Ha sido muy Gratificante Emocionalmente Y también Como le digo A nivel profesional Porque yo Entré El año pasado Con un proyecto De mujeres Campesinas E indígenas Fortaleciendo Sus capacidades Y construyendo Medios de vida Desde la agroecología Y la artesanía Con la comunidad Salesiana San Francisco Javier Que me permitió Trabajar a mí Con estas 250 mujeres Las cuales Empezamos Con huertos Entonces Es muy gratificante Para uno Como persona Llegar A la familia Ver cómo Se va ayudando A estas personas A estos niños Emocionalmente Igual Por ejemplo Este año Tengo La Como se diría La fortuna También de trabajar Con Fundación Familia Salesiana Que me permite Seguir Con estas mujeres Apoyando Entonces Como le digo Yo soy del Subtrópico Y para que Como dicen A una mona La quieran acá Es un poco complicado Y más que usted Va a los lados A los lados Donde las personas Indígenas Entonces Para mí Es muy emocionante Porque nosotros Al menos Yo llamo a una reunión Y las compañeras Están acá Si usted dice Mañana queremos Una capacitación Pues mañana Ellas están acá Entonces Esa satisfacción Como profesional Que tú tienes Que te llena El alma Y más que todo Como dijo Samuel Trabajamos Para evangelizar Y mejor Nosotros En cada reunión Nosotros Primero Damos gracias A Dios Porque Él es El motor Por quienes Todos los días Nosotros Nos levantamos Dar gracias A Dios Por la familia Que tenemos Las familias Que están Atrás de nosotros Entonces Para mí Es muy bonito Espiritualmente También Muchas gracias Muchas gracias Ya para ir cerrando ¿Qué cambios En usted Ha habido Durante estos procesos De relaciones Con todas estas personas Todas estas familias Que se han ido dando Se ha visto Las necesidades Y pienso Que una persona Profesionalmente Se crece Según las familias Como van creciendo Humildemente Sencillamente Y viendo Que se va mejorando La calidad de vida Es algo Muy importante Y pienso Que las bases Como Salinas Trabajar en el tema De economía Popular Y solidaria Nos hace Enriquecedor Saber que Apoyamos Como dicen A más de 250 mujeres Libre Detrás de esas 250 mujeres También hay Hay familias Familias Emprendedoras Directamente Que se dedican A la crianza De pollos Que se dedican A la crianza De huevos O sea Se va generando También El tema De comercio El tema De productos El tema Viendo la realidad De la comunidad Ustedes trabajen En esta manera En esta manera Entonces La idea Dentro del proyecto También es No solo comprar A una sola comunidad O a una sola familia Sino A todas Nosotros compramos Es decir Cada semana Vamos turnando Por comunidad Por comunidad Nos damos La ventaja Entonces eso Nos hace enriquecedor A cada uno De nosotros Muy bien Pues entonces ¿Qué les parece Si nos vamos Al centro ¿Cómo es? Al centro de acopio ¿Cómo sería? Centro de transferencias Al centro Al centro De transferencias De producción Agroecológica Entonces nos vamos Al centro De transferencia De producción Agroecológica Vecinos De la radio Salinerito Así que vamos Buenos días ¿Con quién tenemos Del gusto? Con la señora Marta Cañar De la comunidad De Pambabuel Perteneciente A la parroquia Salinas ¿Qué hacemos El día de hoy Aquí en este lugar? En este lugar Había venido Con los productos Que nuestra Pachamama Que brinda Para alimentarnos Para vivir sanos En la familia Primeramente Luego Había Hay Una Una institución Que nos brinda El apoyo Recibiendo nuestros productos Que es la familia Salisiana La misión Entonces Eso Estamos viniendo A entregar Nuestros productos Que Que son producidas Por nuestras manos El 100% Es orgánico Felicitaciones Felicitaciones Por ese Emprendimiento Entre mujeres En este lado También tenemos ¿Con quién tenemos Del gusto? Mi nombre es María Rosa Cañar De la comunidad Pambabuela Es un gusto Y un placer Estar acá Con nuestros Emprendimientos De verduras Del 100% Natural Que nos produce La nuestra Pachamama Para alimentar Primero La familia De nosotros Y luego Compartir Acá Con los Que están Ayudando Pidiendo Ayudando La familia Salisiana Con los productos Que nosotros Estamos emprendiendo Cada una De la familia Porque esto Viene No viene De dos Familias Viene De algunas Familias Que están Produciendo De la Pachamama Felicitaciones Felicitaciones Y como inició Este proyecto Me puede contar Un poquito Por los talleres Que nosotros Recibimos Por ejemplo Nos ayudó La familia Salisiana Promoción Humana Nos recibimos Talleres Hace algunos Años Atrás Con los Con los Emprendimientos De las Verduras Que tenemos Que producir Nosotros mismos Para alimentación De nuestra Familia Y luego Poder vender Donde Nos Las instituciones Que nos apoyan Nos ha pedido Para alimentar A los niños De baja De nutrición Que están En algunas Comunidades Y como es La venta A que precio Tiene cada Uno de los Productos Que ofrecen El día de hoy Aquí nosotros Vendemos Es de acuerdo Al porte De acuerdo Al tamaño Por ejemplo Esta col Cuesta Como es Este coliflor Cuesta 50 centavos Acá la col Cuesta 50 centavos De acuerdo Al porte De ellos Nosotros Vendemos Acá Igual Aquí tenemos A la compañera Mastita Cañar Nos puede contar Cuanto cuesta Este coliflor De acuerdo Al poste A 50 centavos La mayoría De ahí Las más grandecitas Vendemos A 75 Algunos Pagan a un dólar Cuando se vende Así Sí, se da Aquí tenemos Algunos productos Cada uno De ellos Que nos puede Especificar Que productos Nosotros Nosotros En el día De hoy Aquí está El producto El rábano El coliflor La espinaca La lechuga La selga La lechuga En hoja Y la lechuga En repollo ¿Cómo le ayuda En su vida cotidiana A dejar estos productos Aquí en este lugar? Pensando en los demás Por ejemplo Pensando en A la futura generación Para que nuestros hijos Que no salgan desnutridos Que vaya con buena Desnutrición Eso ha sido al futuro No hay que pensar al presente Pensando al futuro Que salga Con buenas alimentaciones Sin El 100% natural Esto es natural Eso hemos pensado Al futuro Brindar nuestros Conocimientos Que sea El 100% natural El consumo De cada uno De nosotros ¿Y a usted Cómo le ayuda En estos productos? ¿En qué le beneficia? Los beneficios Son para el recurso Humano De nosotros Como para el estudio De nuestros hijos Eso es lo más importante Y dar gracias A las instituciones Que nos apoyan A los ingenieros Del MAG A los ingenieros Que nos ayudan Dando el taller Gracias a ellos Hemos aprendido A hacer el VIOL Hemos aprendido A hacer el Labón orgánico Muchas de las veces Ellos están apostando En unos talleres Gracias a ellos Y a ellos también Les felicito Muchísimos Agradecimientos A ellos Porque con ellos Estamos aquí Saliendo en adelante Poco en poco ¿Y cuánto tiempo Están en este proyecto? Recientemente Recientemente No es mucho En este año Más la producción Que ya dos años Porque el otro año Empezamos con los talleres Y recién Sembrando un poquito En poquito Ahora Y en este año Más está ya Nuestros productos De muchas compañeras Aquí que estamos No es sólo No es sólo de uno Es de muchas compañeras Que vienen Aportando Y brindando Esa colaboración De ellas también Que salga en el emprendimiento De cada una Hacia adelante El mensaje final Para los jóvenes Niños Y las futuras generaciones De aquí de Salinas El mensaje final Sería Como nosotros Madres Que Como madres De enseñar A nuestros hijos A que Trabajen En la agricultura Porque nuestra Pachamama Brinda Los productos Orgánicos 100% Y para que sean Consumidos Orgánico Y para que tengan La salud sana Eso es a las familias Que están oyendo Escuchando Que dediquemos A trabajar Dediquemos Dar tiempo A la Pachamama Para tener La mejor alimentación Gracias El mensaje final Para los jóvenes Los niños Y las futuras generaciones De aquí de Salinas Para mí sería El mensaje final Sería Dando gracias a Dios Dar los conocimientos A nuestros hijos Y por ende A la familia Para enseñar Para enseñar A cada uno De ellos Por ejemplo El 100% Consumir Lo natural Dependiendo Del consumo Lo natural De nosotros Podemos tener Una salud sana Hacia el futuro Eso sería Para mí El final Y el final Dando gracias a Dios Que nos consumamos Las verduras Sanas Las verduras Que nuestra Pachamama Nos brinda El 100% Natural Porque esto Es orgánico El 100% Eso sería De mi parte Gracias Muchísimas Gracias Le reportó David Altaz De Radio Salinerito Seguimos Con más Minga Buenos días ¿Con quién Tenemos el gusto? Buenos días Yo me llamo Luis Tuavanda Vengo de la comunidad De San José De Natau Perfecto ¿Me podría dar Alguna explicación De usted Como proveedor ¿Qué es lo que hace Dentro de este Proyecto Llamado Voucher? ¿Qué productos De lo que usted Comercializa Vende aquí? Yo solamente Entrego las truchas Cuando me piden Cada semana Y vengo Vengo Sacando De las piscinas Y lavando Y ahí vengo A dejar acá Con respecto Al precio De la libra O vende por kilos ¿Cuál es el precio Estimado? ¿Tiene un precio Máximo Como para venta De mercado O algún precio Negociable? No Lo que pasa Que acá Ya tengo Cada Sus Deferentes Tenemos Yo tengo Entregas Por ejemplo Salinas Guaranda Riobamba Entonces Cada Lugar Tiene Diferentes Precios Y con Respecto Al tema De esto De la Pesca Usted Realiza Solo Le ayuda Tal vez Tiene Trabajadores O ¿Cuál Es el proceso Para pesca? Luego ¿Cuál Es el otro Proceso De lave? Creo Que El proceso De Distripación Y todo Eso ¿Podría Explicar Un poco De eso? Lo que pasa Es que Se va Uno A las Pesinas Y de ahí Se saca Tenemos Una cosa Apropiada Para sacarnos Y de ahí Se viene Al río Y solamente Lavamos en el río Y eso Junto con mi esposa No más No tenemos Ningún Trabajadores Porque Como recién Estamos iniciando Estamos poco A poco Y usted ¿Cuánto tarda En realizar Este proceso? Hace Como Con dos días De anticipación Un día Antes O tal vez Ya tiene Una semana Y la tiene En congelación No Lo que pasa Es que Ayer Me hicieron Pedido Hoy En la mañana A las seis Y media Hasta las siete Ya saco Todo eso Y de ahí Lavo hasta Una hora De lavada Y de ahí Enseguida Bajo A entregar Y desde ¿Cuánto tiempo Usted ya está Entregando Todo esto De las truchas Aquí al Proyecto Voucher? Yo Ya Tres años Tres años Trabajo Con Con este proyecto Y Durante su proceso Desde los tres años Usted ¿Cómo se siente? ¿Se siente conforme? ¿Tal vez Tiene algún inconveniente? ¿Puede Dar alguna opinión Sobre este tema? Lo que pasa Es que no Si no es que el precio No más un poquito Es bajo acá Porque Entrego en volumen Entonces Solo eso Como a nosotros Nos subió El balanceado Todo eso Y con el precio Que se deja acá Es un poquito Solo eso No más De ahí Por los pedidos Semanales Quincenales Es Es bastante acá Y usted Como dueño Del emprendimiento ¿Qué es lo que usted Sugeriría Para las futuras generaciones Sus hijos O a algunas personas Que están escuchando Por este medio ¿Cuál sería su sugerencia O tal vez Dar una opinión De Como consejo? Bueno En eso es Esto No es Por ejemplo Un trabajo duro O una inversión Bastante Si no es que Es una dedicación Para poder Que salgan las truchas Por ejemplo Estas truchas Están de Seis meses Ya están pesando Cuatro en kilo Entonces es Un rentable Para uno A veces Hay otros De otro lado Que vienen Alubines Más pequeños Y no producen Están saliendo A ocho meses A siete meses Entonces ahí Es una pérdida Para uno Y yo recomendaría Mejor Esto Es muy buen Trabajo Y muy buen Ingreso Para la familia Entonces No es Trabajoso Nada Sino que Es una dedicación Y nada más Muchas gracias Estimado Desde Salinas de Guaranda Franklin le reporta Y seguimos Con la minga Muy buenos días Estamos en esta vez Desde Salinas de Guaranda ¿Con quién tenemos El gusto En esta mañana? Me llamo Jason Ramos Muy buenos días Jason Estamos desde aquí Desde el centro De transferencias De Salinas Usted aquí En el centro De transferencias ¿Qué función Que rol cumple? Bueno En este momento Lo que estamos realizando Es el armado De canastas Pero también Yo hago los pedidos En sí La logística De todo este Pequeño proyecto Que de cariño Le llamamos Voucher Aquí en este Pequeño proyecto Que se llama Voucher ¿Qué productos Nomás acogen Y de dónde Nomás vienen Los productos? Verá Tenemos alrededor De unos 65 productos Que ofrecemos Al público Todas las semanas Los productos Vienen de Distintos lugares Porque como saben Salinas No solamente Es un área fría Como el lugar En el que nos encontramos Ahorita Nosotros tenemos La zona baja Que viene Desde los 800 metros De altura Que es una zona Subtropical De ahí por ejemplo Vienen los productos Como el plátano El guineo La naranja El limón La yuca Todo lo que es De la zona baja Porque bueno Como les digo También tenemos Territorio También tenemos En la zona alta Bueno ahí más Se produce En invernaderos Porque las comunidades Altas Ya rebasan Los 2500 metros De altura Entonces es un poquito Difícil también Cultivar ahí Pero con todo Se ha estado Produciendo mucho Y ahí también Es la parte De cárnicos Las ovejas Los pollos También vienen De las comunidades De la zona alta De la zona baja También depende Estamos Trabajando con varias comunidades No solo de Salinas Sino también De Simiatur Porque de Simiatur Especialmente Traemos los pollos También Y así como Cuenta usted Y para usted Organizar acá ¿Quién hace el pedido? ¿A dónde nomás Van los productos Que ustedes Aquí recogen? Para aquí Principalmente Nosotros hacemos El pedido En las En las empresas Comunitarias Yo mismo Me encargo De hacer los pedidos Tenemos una matriz Una hojita Que le pasamos Personalmente A los clientes Y ellos van eligiendo Cada semana De acuerdo a su interés De acuerdo a sus necesidades Van seleccionando Y nosotros Les armamos De este tipo Las canastas Las canastas Ahorita Están llegando Hasta la ciudad De Quito Hasta Bueno El norte de Quito Hemos estado vendiendo Últimamente Han apreciado mucho Los productos De nuestros campesinos Porque son muy buenos Y bueno Estamos vendiendo Un poco Guaranda Y en su mayoría Aquí Y como contagi Los productos ¿De qué parte De qué lugares Nomás recogen Acá Aquí en el centro De transferencia? Pero ahorita Están llegando De comunidades Como Chihue Santo Domingo Pambabuela Son comunidades Entre Salinas Y Simiatus También estamos trabajando Con Facundo Abela Pero en sí Las hortalizas Y esto Se encarga más Entre Salinas Y Simiatus Especialmente Simiatus Porque Salinas es más Ganadero Que Que agrícola Digamos Entonces En Simiatus Es donde se produce La mayor parte De alimentos Y Para Como un dato extra Simiatus Tiene Unas tres veces Más población Que Salinas Y también Tienen Más área Para cultivar Y para ustedes Crear este proyecto ¿Quién los ayudó? ¿Quién es el motor Fundamental acá Para Ustedes no Poder Así Organizar los productos? Verá Aquí en este proyecto Intervienen muchas Organizaciones No solamente una En este caso La organización Matriz Podemos decirlo así Es la Fundación Familia Salesiana Pero también Recibimos apoyo De organizaciones externas Por ejemplo Una organización externa Es una fundación Que se llama Tobini De Italia La compañera italiana Que vieron Aquí hace rato Es de esa organización También nos apoyan Vienen profesionales De varias áreas Que nos ayudan Bueno No solo aquí En este proyecto Sino en Varias áreas En el centro de salud En muchísimas cosas Entonces La ayuda Sí viene de la fundación Principalmente Pero también viene De aliados Estratégicos Como les dije Fundaciones Organizaciones públicas También Como el MAG Como Agrocalidad Como el Ministerio De Salud Pública Porque también Este proyecto Está vinculado A un proyecto Más Que es de desnutrición Ya Y usted A las personas Que cultivan Y a la población ¿Qué mensaje Daría Invitación A los que entregan Y a los consumidores También? Bueno Mi mensaje Es que A los jóvenes Especialmente Que Estos son tiempos De cambios Chicos Y La tierra Es algo importante No sé En este mundo Postmoderno En el que vivimos Todos Pensamos que Vivir de la tierra Es algo Algo Retrógrado Pero no es así Porque Nosotros aquí Con esta pequeña Experiencia Nos hemos dado cuenta De que De cualquier manera Se puede Dejar De migrar Se puede Cultivar Las tierras Se puede Ofrecer Productos De calidad Para Para vivir Para vender Incluso Para Exportar Con el tiempo Pero Necesitamos Tener una cultura De 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 Afecto Hacia la tierra Hacia la Pachamama Porque de ahí Vivimos Allá Regresaremos Y tenemos que Sentirnos Orgullosos De lo que Somos Y así Mismo El mensaje Para los que Consumen Para los que Necesitan Adquirir Este Productos ¿Cómo Podría Contactar? ¿Cómo Podría O sea Decir Yo necesito Este Productos? Bien Para las Personas Que Viven Cerca De Salinas Nosotros Podemos Acercarnos A ustedes También Tenemos Números De Contacto Y Si No Si Se Encuentran Lejos Porque Como les Dije También Estamos Enviando Para Quito Podemos Enviarles Un link Donde Tenemos Cada Uno De Nuestros Productos Y Donde Pueden Ordenar Hasta Viernes En La Tarde Si Desean Contactarnos Pueden Hacerlo Al 09 90 46 05 89 Son Productos Agroecológicos Productos De Buena Calidad Productos Que Que Son Cultivados Con Mucho Amor Esperamos Que Las Personas Que Consumen Lo Nuestro Lo Disfruten Y Los Que No Que Se Atreven A Probar Reporto Desde Salinas De Guarranda Johnny Tibiano Para Radio Runacunapa Y Seguimos Con Más Minga Bienvenida Bienvenidos En esta Oportuna Tengo La Amabilidad De Compartir Con Uno De Los Personajes Importantes Desde Este Espacio Que Es El Tema De Emprendimiento De Frutas Y Verduras El Placer De La Natural Con ¿Quién Tengo Gusto? Hola Muy Buenos Días Me Llamo Martina Y Vengo De Italia Vengo Aquí Para Colaborar Con El Proyecto De La Fundación Familia Salesiana Y Soy Enfermera En Italia Entonces Apoyé Este Proyecto Porque También Ayuda A Los Niños Con Desnutrición Perfecto Ahora Podemos Apreciarles Desde Qué Tiempo Está Acá Y Qué Tipo De Productos Ha Traído Acá Para Hablarles Un Poco De 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 Ya Llegué Aquí En Octubre Esto Y Tenemos De Todo Porque Como Recién Comentaron Salinas Tiene Mucha Comunidad De La Parte Alta Y De La Baja Entonces Para Nutrir Los Niños Tenemos Todos Los Productos Que Necesitan ¿Sabes Qué Tipo De Productos Deben Consumir Los Niños Para Salir De La Nutrición Claro Y También Colaboro Con El Centro De Salud Entonces Tenemos Una Lista Con Todos Los Niños Necesitan Ser Apoyados De Su Proyecto Y La Nutricionista Del Centro De Salud Nos Da Una Lista De Poner Con Todos Los Productos Necesarios Para Las Canastas De Los Niños Y Dos Veces Al Mes Vamos A Entregarla Y También Ayudamos Con Taller Taller Sobre La Cocina Por Esempio Una Vez Cocinamos El Maito De Tilapia Y Así Para Mostrar A Tiene Que Cocinar Las Verduras Porque Siempre Hagan Sopa Pero Tal Vez En La Sopa Se Pierden Los Nutrientes Porque Vamos A Hervir Por Mucho Tiempo En Cambio El Co Brocoli Tengo Que Hervirse Por Diez Minutos Nos Puedes Comentar Que Tipo De Productos Están Haciendo De Llegar Acá Y A La Vez Poner En Este Entrega Cada 15 Días Que También Ponemos Fruta Guineo Ponemos Huevos Criollo Y Lo que sea También Pollo Carne De Res O Pescado Como Tilapia O Trucha Y Manzana Limones Naranja De Todo Podemos Especificar Este Producto También Solo Va Para Su Familia O A Donde Más Se Exporta O Hacen Entrega Directa Y También Como Acaba De Mencionar Tenemos Lo que Es Pedido Entonces Vamos Recorriendo Salinas Y Preguntando A las Familias Si quieren Algunos Productos Agroecológicos Y Ahí También Ponemos A sus productos Estamos Hablando Todo Orgánico Todo Agroecológico Esto También Usted Que Viene De Otro País Tener Experiencia Acá Para Un Poco Socializar A la Gente ¿Es Motivadora O No? Claro Llegué Aquí Propio Para Descubrir Cómo Se Porque Ecuador Tiene Todo El Problema De La Desnutrición Es Que Tal Vez No Sabemos Cómo Cocinar Los Productos Una Opinión Finalmente Para La Comunicación Y a la Vez Cómo Podemos Este Alimento También Tratarles Importantemente Cuál Se Para Concluir Ya Quería Dar Un Mesaje Que Es Que Un Consejo Tenemos Que Aumentar Lo Que Es Verdura Y Fruta Porque Tenemos Todo Y Poca Lo Que Es Grasa O Frito Eso Sí Un Mensaje Final Para Todos Nosotros Sí Que Nosotros Somos Muy Fortunados De Haber Crecido En Una Familia Que Somos Robustos Que Tenemos La Energía Y También Los Niños Lo Que Estamos Recorriendo Ahorita Tienes Que Ser Lo Mismo Ser Fortunado Así Entonces Con Todo Lo Que Vamos A Dar Esperemos Que Le Vamos A Dar También La Energía Y El Apoyo Para Se Puede Aprender Se Puede Crecer Gracias Bienvenidas Bienvenidas A Salinas Ecuador Reportó Para Ustedes Manuel Enchelequín Desde La Radio Runa Con Apag Y Radio Altura Continuamos Con Más De La Minga Amigos Muy Buenos Días Bienvenidos Estamos Reportando Para Ustedes Y Tenemos A Nuestro Lado La Presencia De Con Quien Tenemos El gusto Bueno Mi nombre Es Manuel Poquiza Mazabanda Soy De La Comunidad Mindina Parroquia Sin Miato Y Venido Acá A Familia Salesiana Fundación Salesiana De Nuestra Comunidad Hemos Formado Un Grupo La Asociación Productores De Agropecuario Hemos Entregado Casi Desde Más Antes Huevos De Gallina También Algunos Venían Polvos Harina De Trigo Así También Entregábamos Romero Para Que Saque El Aceite Jabón Champón Gracias Por La Ayuda De Hugo Redrabán Es De Nuestra Parroquia Simeate La Comunidad Santa Teresa Entonces Más Antes Trabajaban Simeate Después Pasó Acá Trabajar Por Nosotros Nos Estamos Entregando Acá De Nuestra Asociación De Comunidad Mendina Mi Asociación Es Asociación Productores Sembramos Para La Vida Y De Agropecuario Entonces Estamos Entregando Lo Que Pidan Los Productos Acá A Esta Fundación Cuéntenos Cuántas Personas Trabajan En Esta Asociación Y Qué Es Lo Que Produce En La Comunidad Mendina Como Producimos Frejo La Alberja Abas Chochos Trigo Cibada Y Romero También Al último Estamos Jekama También Estamos Sembrando Entonces Lo Que Peden Entonces Algunos Lo Que Podamos Entregamos Es Beneficiar De Nuestra Asociación Y También Un Apoyo Más Lo Que Nuestra Asociación Y De Fundación Salesiana Nos Cogieron A Nosotros Entonces Para Poder Entregar Para No Estar Traendo De Otra Parte Entonces Nuestro Producto Es Sin Químico Nada Y La Época De Cosecha Lo Que Podamos Entregamos ¿Con qué Alimentan A sus Gallinas Para Producir Para Producir Como Este Tiempo Como No Es Época La Cosecha Por Ahí Damos Al Sambo Col Accesivada Trego Habechos Papitas Ocas Así Damos A Vez Que Muy De Pente Compramos Moroche Porque Este Tiempo Es Época Cosecha Por Nuestra Zona Es Un Solo Siembra Y Un Solo Cosecha Entonces Por Ese En Tiempo Defendemos Hacemos Como Nuestra Zona Es Sambo Bastante Y Por Ahí Pecamos Y Ponemos Y Ahí Les Pecote En Los Gallinas Entonces Más Antes Me Mujeron Samuel Y Algunos De Cuenca Porque Algunos Gringos Mujeron Ahí Tomaron Foto Nos Volvieron Se Nos Besito A Nuestras Casitas Y Donde Lo Que Tenemos Romero Todo Eso También Jueve Ver Frejol Chocho Todo Eso Entonces Denos Un Mensaje Para Los Que Nos Están Mirando A Través De Nuestras Redes Sociales Ese Es Es Un Más Apoyo Un Es 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 Para Ustedes También Y Todo A Lo Que Podamos Este Entregue Producto Es Una Ayuda Bastante Para Nuestros Hijos Estudios Así Por Ahí Nos Apoyarían Más Para Poder Entregar Gracias Hugo Zidraban En Esta Fundación Que Está Estación Muy Bien Soy Clinger Tu Alombo Desde Radio Salinerito Seguimos En Mínio Si Muy Buenas Tardes Amigos Amigas De Radio Salinerito Así Nos Encontramos En En El Invernadero De La Fundación Familia Salesiana Donde Nos Va A Explicar Acerca De Las Plantas Que Cultivan En Este Invernadero Con Quien Tenemos El Gusto Muy Buenas Tardes Muy Buenas Tardes Mi Nombre Es Hugo Redroán Soy Técnico De La Fundación Familia Salesiana Estamos Aquí En El Invernadero De La Fundación Especialmente Este Vivero Está Dedicado A La Producción De Plantas De Hortalizas Ya Que Un Poco Ha Sido Complicado Trabajar Con Las Familias Que Vienen Del Campo Están Un Poco Ya Adultos Un Problema Bien Serio En La Producción De Plantas Entonces Desde Aquí Desde La Fundación Desde El Invernadero Estamos Apoyándoles Con Las Plantas De Lechuga Selga Coliflor Brócoli Espinacas Entonces Estamos Apoyando Desde Aquí Dando A Las Plantitas Crecidas Para Que Puedan Plantar En Sus Huertas Usted Es Un Técnico No Cierto En Esta Es Especializa En Estas Plantas Dan Seguimiento En Las Comunidades Que De Plantas Como Se Dice Un Poco A Plantas Orgánicas Si En Este Tema Nosotros Además De Entregar Las Plantitas Desde Aquí De Del Invernadero Damos Asistencia Técnica En Cada Una De Las Familias En Las Comunidades A Cada Una De Las Familias Y De Paso También Vamos Viendo Que Productos Están Ya Listos Para La Cosecha Para Poderles Comprar Nuevamente A Nuestro Proyecto ¿Cuántas Señoras O Familias Trabajan Con Usted? Actualmente Estamos Trabajando Con 80 Familias Que Ya Están Más Integradas Trabajando En Sus Huertitos Y Alrededor De 250 Familias Que Están En El Tema De Artesanías Y En El Tema De Los Huertos Pero Hay Las 80 Familias Que Ya Están Produciendo Primeramente Para La Alimentación De Sus Familias Y El Excedente Están Vendiendo A Nuestra Fundación ¿Cuáles Son Los Productos Que Más Se Consume En Este Proyecto Bueno En Este Proyecto Lo Que Más Se Ha Visto Que Consumen La Gente Es El Brocoli La Coliflor La Zanahoria La Espinaca La Lechuga Y La Remolacha También Para Finalizar Algún Mensaje Que Usted Quiera Dar Al Pueblo De La Parroquia De Salinas Y Del Mundo Entero Bueno Mi Mensaje Sería Que Hay Que Consumir Productos Sanos Ya Que Tenemos Una Diversidad De Climas Y Más Que Todo Hay Que Trabajar Por La Salud Y Valorar Lo Que Tenemos En Cada Una De Nuestras Comunidades Y Lo Radio Salinerito Mauricio Chamorro Seguimos Con La Minga Así Somos Camas Icona Ya Kukau Say Yukan Chi Gaspa Kunu Nina Sum Mag Guaida Minga Por La Pachamama Una Ventanita Entre El Campo Y La Ciudad Bienvenidos Y Bienvenidas E Tiny Air Mix Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video